Buenas tardes, sean bienvenidos a la casa de Dios, buenas tardes, a ver, gloria a Dios, gloria a Dios, a ver, responden, amén, están felices de estar aquí, amén, están felices, amén, no se escuchan, vinieron con pereza, le damos la bienvenida a las personas nuevas, nuestra hermana y también a la amiga de Carito, bueno seas bienvenida, a ver, cerramos nuestros ojos, vamos a hacer una pequeña oración, gracias Señor te damos por este momento Señor, gracias Padre Santo por este servicio Señor, sé tú bendiciendo Padre desde la alabanza Señor hasta la última oración Señor, la prédica, bendito Dios, sé tú colocando palabras Señor, bendito Dios Padre Santo, sé tú abriendo Señor los oídos Señor para ti, para escucharte Padre Santísimo, abre nuestros corazones Señor y ponlos dispuestos Señor a escuchar tu palabra, bendito Dios, gracias te damos por este día Señor, bendice a cada uno de los que están aquí, bendito Dios y todos los que vienen en camino, en el nombre de Jesucristo, amén, amén, bueno están dispuestos a saltar y a bailar y todo, amén, 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 bueno. De ese pase me diste vida, mi tristeza en ti es alegría, Tú sanas es todas mis heridas De este mundo Tú eres la salida Tú cruzó el remedio que mi vida salvó Con sangre pagaste por mi rebelión Dios, cantaremos de tu gran amor De tu misericordia, Señor Cantaremos, cantaremos de tu gran amor De tu misericordia, Señor Te damos gloria, a ti te adoraremos De ti proclamaremos que tú eres Señor Me salvaste, me diste vida Mi tristeza en ti es alegría Tú sanas es todas mis heridas De este mundo Tú eres la salida Tú cruzó el remedio que mi vida salvó Con sangre pagaste por mi rebelión Dios, cantaremos de tu gran amor De tu misericordia, Señor Cantaremos, cantaremos de tu gran amor De tu misericordia, Señor Te damos gloria, a ti te adoraremos De ti proclamaremos Que tú eres Señor Sálvase, me diste vida A ver, a ver, dígamosle a Dios De ese mundo tú eres la salida Tus sueños seas, todas mis heridas De ese mundo tú eres la salida Tu cruz fue el remedio que mi vida salvó Con sangre pagase por mi rebelión Dios, cantaremos de tu gran amor De tu misericordia Señor Cantaremos, cantaremos de tu gran amor De tu misericordia Señor Cantaremos, cantaremos de tu gran amor De tu misericordia Señor Te damos gloria, a ti te adoraremos De ti proclamaremos Que tú eres Señor Que tú eres Señor Aleluya Aleluya ¿Están felices de estar en la casa de Dios? Amén ¿Están felices? Amén Mira, las canciones tienen un gran significado Y yo quiero que no las canten así por cantar Sino como si en serio sintieran decirle esas palabras a Dios ¿Verdad? Amén Amén Yo quiero ver tu luz brillando en mí a través de ti Y ser un altar Que todos puedan ver, que todos oigan Que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro Quiero ser en sus manos Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro Quiero ser en sus manos De gloria, en gloria, te veo Dios De gloria, en gloria, transformado soy por su Espíritu Yo quiero ver tu luz brillando en mí a través de mí Y ser un altar Que todos puedan ver, que todos oigan Que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro Quiero ser en sus manos En sus manos de gloria, en gloria, en gloria, te veo Dios De gloria, en gloria, transformado soy por su Espíritu de gloria, en gloria, te veo Dios De gloria, en gloria, transformado soy por su Espíritu de gloria, en gloria, te veo Dios De gloria, en gloria, transformado soy por su Espíritu de gloria, en gloria, te veo Dios De gloria, en gloria, transformado soy por su Espíritu de gloria, en gloria, te veo Dios De gloria, en gloria, transformado soy por su Espíritu de gloria, en gloria, transformado soy por su Espíritu de gloria, en gloria, transformado soy por su Espíritu de 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 gloria, aleluya, Démosle un aplauso a Dios Amén, estamos gozosos de estar en la casa de Dios Amén, vamos a entrar a un tiempo de adoración Vamos a adorarle a nuestro Padre Y quiero que hoy tú tomes este tiempo para adorarle a tu Padre Para adorar a nuestro Dios Oh Señor, hemos venido a este lugar Señor Reconociendo Dios, que tú eres nuestro Salvador Reconociendo que tú eres nuestro Padre Reconociendo que tú lo diste todo por nosotros Dios Que tu vida no es que a ti mastes Dios Que tú pagaste un precio Dios por cada uno de nosotros Y el que tú estés en este lugar Cada uno de los que estamos aquí Es porque Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros Que sea tu vida en el Calvario Tú muriste ahí por mí No diste todo por salvarme a mí Tú padeciste mi lugar Siempre yo te voy a amar Tú diste todo por salvarme a mí No sé cómo pagar lo que hiciste Te doy mi adoración a ti Santo Cordero Dios de los cielos Te quiero adorar Te quiero exaltar El universo El universo El mundo entero Te tienen que adorar Te tienen que exaltar Oh Oh Tienen que adorar Dios de los cielos Dios de los cielos Dios de los cielos Dios de los cielos Diste tu vida en el Calvario Tú muriste allí por mí Lo diste todo por salvarme a mí Tú padeciste mi lugar Siempre yo te voy a amar Tu sangre diste por amar a mí No sé cómo pagar lo que hiciste Sé cómo pagar lo que hiciste Te doy mi adoración a ti Santo Cordero Dios de los cielos Te quiero adorar Te quiero exaltar Te quiero exaltar El universo El mundo entero Te tienen que adorar Te tienen que exaltar Santo Cordero Dios de los cielos Te quiero adorar Te quiero exaltar Y te quiero exaltar El universo El mundo entero Te tienen que adorar Te tienen que exaltar Lo quiero adorar ¡Gracias! El Espíritu de Dios Lléname de la otra lléname de tu unción, sana mi corazón, lléname de tu unción, ven Espíritu de Dios, lléname de tu unción, sana mi corazón, lléname de tu unción, ven Espíritu de Dios, lléname de tu unción, sana mi corazón, lléname de tu unción. Oh Señor, ven a este lugar Señor, ven a este lugar Padre amado, sana nuestros corazones Señor, sana nuestros corazones Padre, hemos venido aquí Señor, a exaltarte, a adorarte Señor, oh Espíritu de Dios, ven a este lugar Señor, que te amamos Padre, que te necesitamos Señor, sana nuestros corazones Señor, restaúranos Señor, renuévanos Señor, Espíritu de Dios, tú estás aquí, Espíritu Santo de Dios, tú estás aquí tocando cada corazón, tocando cada vida Señor, estás en este lugar Señor, ven, ven, ven a este lugar Espíritu de Dios, ven a limpiar Señor, cada vida Señor, cada corazón Espíritu de Dios, tú eres digno Señor, tú eres digno Padre, ven Espíritu de Dios, cordero inmolado Señor, tú diste tu vida Señor, por nosotros Señor, por nosotros Padre, tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro amigo Señor, en el nombre de Cristo Jesús, hoy declaramos que tu presencia está aquí Señor, está aquí Señor, para restaurar Señor, para sanar Señor, para edificar Padre amado, ven Espíritu de Dios, ven a este lugar, Sáname mi corazón, lléname de tu unción, ven Espíritu de Dios, lléname de tu unción, Sáname mi corazón, sana mi corazón, lléname de tu unción, ven Espíritu de Dios, lléname de tu unción, sana mi corazón, lléname de tu unción, Oh, cuánto cordero, Dios de los celos, te quiero adorar, te quiero exaltar, El universo, el mundo entero, te tienen que adorar, te tienen que exaltar, Una vez más, Santo Cordero, Dios de los cielos, te quiero adorar, Te quiero exaltar, el universo, el mundo entero, te tienen que adorar, te tienen que exaltar, El mundo entero, a tus pies Señor, el mundo entero, a tus pies Señor, el universo Señor, tu creación Padre, Está a tus pies Señor, está a tus pies Padre amado, hoy el Señor te dice, soy tu padre, soy tu padre, Mío eres tú, hijo mío eres tú, abrúmenos con tu amor Señor, con tu amor, Que tapa con tu amor, que borra multitud de pecados Señor, muéstranos Señor, tu rostro, ven Señor, ven Padre, Espíritu de Dios, Ven Espíritu de Dios, ven y lléname Señor, con tu preciosa unción, Ven Espíritu de Dios, ven y lléname Señor, con tu preciosa unción, Purifícame y lléname Señor, con tu preciosa unción, Purifícame y lávame, renuévame y restáurame Señor, con tu poder, Purifícame y lávame, renuévame y restáurame Señor, Espíritu de Dios, ven y lléname Señor, con tu preciosa unción, Espíritu de Dios, ven y lléname Señor, con tu preciosa unción, Purifícame y lávame Señor, con tu preciosa unción, Purifícame y lávame, renuévame y restáurame Señor, con tu poder, Purifícame y restáurame Señor, te quiero como ser, ven Señor, Ven Espíritu de Dios, ven y lléname Señor, con tu preciosa unción, Ven Espíritu de Dios, ven y lléname Señor, con tu preciosa unción, Purifícame y lávame, renuévame y restáurame Señor, con tu poder, Purifícame y purifícame y lávame, renuévame y restáurame Señor, te quiero como ser, ven Espíritu, ven y lléname Señor, con tu preciosa unción, Ven Espíritu de Dios, ven y lléname Señor, con tu preciosa unción, Ven Espíritu de Dios, ven y lléname Señor, con tu preciosa unción, Con tu poder Y purifícame Y lávame Y renuévame Y restáurame Señor 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 Purifícanos Señor Purifícanos Padre Lávanos Señor Queremos ser dignos Señor Dignos de estar Señor Delante de ti Señor Purifícanos Señor Limpia Señor nuestros pecados Señor Limpia nuestros corazones Dios Limpia nuestras mentes Señor Que hoy queremos conocerte Señor Que hoy queremos alabarte Señor Que hoy queremos adorarte Señor Ven y lava nuestras vidas Señor Tu palabra dice Dios Que tú conviertes nuestros pecados Señor En blanco, blanco como la blanca lana Señor Tú estás aquí por tu sangre Dios Y por tu sangre Dios Tenemos Dios un nuevo amanecer Señor Tenemos una nueva vida Señor Tenemos Señor un nuevo propósito Señor Porque tú pagaste Señor Porque tú pagaste Señor Todo Señor por nosotros Señor Purifícanos Señor Purifícanos hoy Padre Hoy yo quiero que tú hoy levantes tus manos a Dios Hoy levanta tus manos a tu Padre Si tú llegaste a este lugar Si tú viniste a este lugar Por restauración Por renovación Hoy es el momento Hoy es el momento donde que hoy tú puedes ser salvo Donde que hoy tú puedes ser renovado Hoy tú puedes ser restaurado En el nombre de Cristo Jesús Hoy está nuestro Padre aquí para escucharte Está aquí inclinando sus oídos Para escucharte a ti Y hoy el Señor te dice Yo te amo con amor eterno Con amor eterno yo te amo Y yo di mi vida por ti Yo di mi vida por ti Y hoy el Señor esté en este lugar Tu Espíritu esté en este lugar Señor Tú estás aquí Señor Para limpiarnos Señor Y te agradecemos Dios Gracias Señor Purifícame, y lávame, renuévame, resaúrame Señor Con tu poder Todos juntos Purifícame, y lávame, renuévame, resaúrame Señor Te quiero conocer Te agradecemos Dios Te agradecemos Padre Por este tiempo Padre Gracias Dios Porque somos dignos de adorarte Padre Gracias Dios Porque para ti Señor Para ti tenemos un valor muy importante Dios Que aunque el mundo diga Dios Que todo se terminó Hay un nuevo empezar en ti Dios Gracias te doy por este momento Señor Y ponemos el tiempo de tu palabra Dios En tus manos Dios Hablanos a nuestras vidas Señor Y a nuestros corazones Padre Que hoy queremos recibir de ti Señor Que hoy queremos Dios Palabra fresca Padre Para nuestros corazones Dios Y te agradecemos por este momento Muchas gracias Dios En el nombre de Cristo Jesús Amén Amén Damos un fuerte aplauso a nuestro Dios Amén 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 ¿Aló? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Después de la alabanza y la adoración Pero digan algo bien, me gustó, no sé Bueno, estamos en el tiempo de testimonios El tiempo más bonito Porque escuchamos así de forma auditiva Todo lo que Dios hace en la vida de los demás Muy bien, ¿quién quiere ser el primer en paz? Dios hace milagros Muy bien, un fuerte aplauso para Maybol Bueno, gracias Dios por estar aquí Estoy agradecida con Dios porque esta semana Él me ha ayudado tanto Ha sido una semana muy cansada Muy cansada, pero él estuvo en todo Fue la graduación de la escuela bíblica Y estuvimos full Gracias a todas las personas que estuvieron ayudándome Gracias, muchas gracias Creo que no me olvido de nadie Gracias por... Ah, Marce también estuvo Gracias Marce Porque estuvieron ayudándome ese día Y días anteriores Fue muy cansado Pero gracias a Dios que respaldó todo Gracias a Dios que esos días Que estuve sin internet Pude hacer muchas cosas Y agradezco porque Ha estado conmigo este tiempo A pesar de que no es De que... De todo A pesar de las cosas que pasan en la vida Dios siempre está ahí Y quiero volver a A encontrarme con Dios de nuevo Quiero volver a sentir esa presencia Ese amor de Dios Porque cuando lo encuentras a Él Te renuevas Como dice Lacan Te renuevas, te limpias Y eres una persona nueva Cada día te da nuevas energías De continuar A pesar de las dificultades Y agradezco a Dios por eso Amén